Los miembros del Ejército de Nicaragua nos inspiramos en el ejemplo y las gestas por la defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional. General de Ejército Julio César Aviles Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. La patria es el pueblo y el territorio, y todos en el Ejército de Nicaragua estamos comprometidos con ella, en cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.